Nissan piensa en la seguridad del conductor ante cualquier circunstancia que se presente cuando va al volante, por eso creó la alerta de atención al conductor. Hoy te explicamos de qué se trata. El DAA o Driver Alert Assist es un sistema que detecta los patrones de conducción de una manera individual que van relacionados al ángulo del volante y a su vez también a los movimientos que hacen la dirección. Y esto lo que significa es que si una persona va conduciendo y el sistema detecta alguna variación, ya sea por somnolencia o cansancio, él nos va a emitir una alerta sonora y a su vez también un indicador en el panel de relojes para que el conductor pueda estacionarse y descansar para luego proseguir sin ningún inconveniente.